Y vamos a ver ahora un trabajo de nuestro compañero Gerardo Robles sobre la actualidad de los Leones del Caracas tras la victoria en el Clásico frente a Navegantes del Magallanes. Conversó con algunos de sus jugadores y también con el gerente general Luis Ávila. Este miércoles se llevó a cabo el cuarto choque de los eternos rivales Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Previo al encuentro, el lanzador del equipo melenudo Carlos Quevedo nos hace un breve balance de lo que fueron sus primeros juegos como abridor y su pase al bullpen caraquista. La verdad es que creo que llegué con muchas ganas y eso fue lo que no me permitió hacer el trabajo como abridor. Creo que yo mismo me metí la presión yo mismo, entonces apenas me dijeron que iba a estar en el relevo yo creo que era el momento de yo demostrar quién soy y por qué vine con el cambio. Y la verdad es que me siento bastante contento y seguiré ayudando al equipo en el rol que sea. Aquí desde que llegué me he sentido muy contento, aquí la gente conmigo se ha portado demasiado bien y bueno el año pasado a todos los caracas de Magallanes me tocaba lanzarle, ahora me tocó este lado. Pues la verdad que es el mismo esbol, son equipos diferentes, pero la verdad que me gustó bastante verle pichar al equipo donde yo estaba el año pasado y el resultado fue positivo que fue lo bueno. Asimismo dijo que espera tener una destacada actuación en Venezuela esta temporada para poder optar por un cupo en la gran carpa. Eso es lo que yo he venido esperando todo este tiempo y por eso he venido trabajando bien sea en México como el año pasado, este año en Italia. Yo creo que todo depende del trabajo que yo haga aquí y de los números que yo haga para ver si se me da la oportunidad de regresar a los Estados Unidos. Por su parte, el utility Francisco Martínez enfatizó que pese a no estar viendo acción con el Caracas en los últimos partidos, se encuentra preparado para cualquier oportunidad que le brinde el manager. Al principio jugué mucho, ya no estoy jugando mucho, pero estoy listo y preparado para cuando Alfredo Pedrique me necesite y siempre estoy allí pendiente de cualquier situación, puedo estar listo para jugar cualquier posición y eso es lo que me tiene activo. Siempre estoy en la práctica agarrando rollo en el show, en segunda, a veces me pongo en primera, en tercera y bueno, sé que puedo jugar un fiel y estoy listo y preparado para cuando él me necesite. De igual forma, señaló sentirse agradecido por haber pertenecido tanto a Magallanes como a Caracas y que espera la oportunidad de jugar contra sus antiguos compañeros. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de jugar con los navegantes de Magallanes primero y ahora estar del otro lado de los Leones del Caracas, que es algo importante para mí. Es un rol que todavía no he jugado contra Magallanes, pero espero que en los juegos venidos a las señoras que vengan ya el Maneafro Pedrique me tenga un espacio para así jugar contra mi equipo como lo es la navegante Magallanes. Entre tanto, el gerente general de los Leones del Caracas, Luis Ávila, nos habla acerca de las próximas incorporaciones foráneas que tendrá el equipo. Ya tenemos acá en Venezuela a Michael Story, un pitcher abridor, está por llegar un relevista cariño y probablemente para el fin de semana vamos a estar anunciando la incorporación de un jugador de posición que muy probablemente sustituiría a Gamel, que como sabemos se va después del 16. Por último, aseguró la presencia del grande liga criollo Joe Lichacín para esta zafra. Ya se llegó a un acuerdo con él y él debería estar llegando a Venezuela posiblemente a finales de semana y en principio la idea es que él podría estar debutando en el juego de la chinita de Maracaibo el día 18. El Caracas también espera el estreno de Jesús Guzmán y Alex González para los próximos días. Gerardo Robles, Noticiero Meridiano.